¿Qué pasa compitrenos? Hoy, como bien estáis viendo, parece ser que se confirman los líderes de gimnasio y los viajes en el tiempo cada vez tienen más fuerza para Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura. ¿Quieres saber de dónde saco toda esta información? Pues vamos a comprobarlo. Comenzamos, compañeros, viendo como siempre a nuestro filtrador de confianza, nuestro amigo Riddler Co., un filtrador muy fiable, chicos, tranquilos, porque ya lo hemos visto varias veces que ha acertado mil cosas, lo digo siempre en todos los vídeos por si acaso, pero bueno, este chico tiene información, información real sobre los juegos, ¿de acuerdo? Y bien, vamos a uno de los posts que puso antes de resolver el misterio de los legendarios, que por cierto, si no lo habéis visto, ya está resuelto y lo tenéis en el vídeo de aquí, ¿vale? Información real sobre el legendario de Pokémon Púrpura. Bien, justo antes de revelar la solución, puso este tuit donde dijo Os voy a dar un sneak peek de lo que voy a presentaros, del collage, pero esto puede que os ayude a sacar nuevas pistas, no solo del collage, sino también de otras cosas. Bien, ¿qué podemos ver aquí? Pues para empezar podemos ver que el pedazo de perro tiene acceso a la Pokédex de novena generación, lo cual me da un asco increíble. Este tío tiene toda la información, esto es espectacular. De hecho, se ve ahí una parte, pero yo creo que es indescifrable lo que hay ahí, o sea, la imagen tiene tan poca resolución, que no se puede sacar nada. Pero bueno, te la deja ver, ¿no? Como diciendo, mira, mira la de cuadraditos que hay con todos los Pokémon, ¿eh? ¡Qué asco! Pero hay otra información que tiene que ver con líderes de gimnasio, y es ese el teaser de aquí. Y fijaos que hay un teaser de un GL que no puede ser otra cosa que Gym Leader. Yo no me creo que sea otra cosa. Yo apostaría porque están casi confirmados los líderes de gimnasio para Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura. ¿Y eso qué quiere decir? Que si hay líderes de gimnasio, hay ciudades. Y si hay ciudades, mínimo tiene que haber 8 para cada líder. Bueno, 1 para cada líder, 8 en total, quiero decir. Es decir, no lo sé, hermanos. O sea, ¿podría ser otra cosa? Sí, pero GL Teaser, Gym Leader, es que tiene que ser eso, hermanos. Tiene que ser eso. Fijaos que aquí tiene, pues, New RF, que es Regional Form, Forma Regional, obviamente. New Poké, New Pokémon, esto no tiene nada. Y ya está, ahí, nuevo Pokémon Data, ¿no? Datos de un Pokémon nuevo. Me parece increíble, hermanos. Yo es que alucino. Vuelven los líderes de gimnasio. Yo, para mí, 100% confirmado. Vamos ahora con el tema de los viajes en el tiempo. Y para ello, como no podía ser de otra manera, nos volvemos con nuestro amigo Riddler. Y aquel teaser que nos dijo que Pokémon en el tráiler nos había hecho. Que básicamente nos dejó este screenshot del tráiler donde se ve el reloj. Bien. Vamos a ir al tráiler. Vamos a ir al tráiler y vamos a ver ese reloj. Vamos a ver más cosas porque, chicos, cada vez hay más pruebas de que Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura tienen que ver con viajes en el tiempo. Yo estoy cada vez más convencido. Aquí tenemos el tráiler, ¿vale? Voy a ir directamente a la zona que me interesa. Y es básicamente que veáis el contraste que hay entre la zona en la que está el policía, que es todo como futurista, todo como actual, y la sala en la que entra. Una vez entra en la sala, cambia todo. Se vuelve todo antiguo, con un montón de detalles antiguos, un montón de información que básicamente nos lleva al pasado. O sea, todo esto no tiene nada que ver con lo futurista que había en los muebles. Todo es antiguo. Pero no solo eso. El efecto que se produce en la sala es realmente misterioso. Entre ellos, el libro que va con las páginas para un lado y el reloj que se vuelve loco. Además de las luces tintineantes, todo como si estuviera pasando algo raro. Y para mí es una especie de viaje en el tiempo. Y luego ya te vas a la región de Hisui, que la verdad es que no es que tenga nada espectacular. Nada, quiero decir, comparado con los viajes en el tiempo. Pero no solo eso. En el tráiler hay algo que no se vio y que sí que sacó Pokémon Company. Y es lo siguiente. Esto es la página oficial de Pokémon, ¿vale? De la zona de prensa, o sea, una anotación de prensa. Sobre el día en el que salió el tráiler, ¿de acuerdo? Y aquí, básicamente, pues está toda la información. La nota de prensa, pues tiene todo, ¿no? Pues los starters, lo que es Pokémon Escarat de Pokémon Púrpura. Cosas sobre Pokémon Legendas Arceus. Porque ya sabéis que fue un Pokémon Presence. Había mucha información. Y toda ella, pues está aquí resumida, ¿no? Pero, si os fijáis a la derecha, vais viendo que hay, pues, algunos artworks, algunos screenshots. Hay un montón de cositas de todo lo que sacaron en aquel Pokémon Presence. Si nos vamos a los screenshots, vamos a encontrar un screenshot que no sale en el tráiler. Fijaos, si le damos a ver 11 más, se cargan todos. Y aquí tenemos una imagen que me ha dejado el culo, lo que viene siendo rotísimo. Fijaos qué Pokémon hay aquí, hermanos. Esto no se ve en el tráiler y esto es un pepino. Bueno, sale Zoroark de Hisui. Pokémon que debería estar extinto, ya que pertenece a Hisui y está en Escarlate y Púrpura. Ya sabemos que Escarlate y Púrpura es en la actualidad, o al menos las imágenes que hemos visto, hay televisiones, hay una Switch, hermanos. O sea, en la casa del protagonista, que no sé exactamente en qué parte se ve, creo que tirando hacia el final, creo que es por aquí, básicamente, hay una Switch, ¿vale? O sea, es la actualidad. Y sale Zoroark de Hisui. ¿Eso qué quiere decir? Que hay conexión. Hay algo de conexión entre Hisui y el Pokémon Escarlate y Púrpura. No me digáis el Pokémon Home porque os doy así, os doy así, que me quedo tonto. Que sí, que por Pokémon Home se podrá pasar. Pero si sale aquí, posiblemente no sea solo eso, sino que también hay algo de conexión in-game, ¿vale? Fuera tonterías. Seguimos porque no solo eso, en el trailer había más cosas que no analizamos posiblemente todo lo bien que pudimos. Fijaos, os voy a enseñar exactamente a qué me quiero referir. Según entra este hombre en la sala, vamos a ver una cosa que no entendíamos muy bien lo que era y que se ha relacionado con el Pokémon Legendario, pero posiblemente mal, ¿vale? Os lo voy a enseñar. Es básicamente esta screenshot de aquí, ¿vale? Esta screenshot de aquí, que, bueno, pues a priori lo más llamativo es lo que hay aquí, ¿verdad? Supongo que esta zona blanca porque aquí veis pinturas, no están muy enfocadas, nada del otro mundo. Aquí se ve una especie de tela de araña que la gente lo estaba relacionando con un legendario con forma de araña. Al fin y al cabo no tenemos ninguno y molaría ver un Pokémon legendario con forma de araña. Pero hay alguien que le ha dado una vuelta, y nunca mejor dicho, a esto. Y, ojito, porque para mí, o sea, en cuanto lo he visto se me han puesto los pelos de punta. Nuestro amigo Blazing Cineróar le ha dado la vuelta a la imagen, la ha flipeado, y se ha dado cuenta de que esto tiene que ver con cosas interesantes. Si os fijáis, esto sería una especie de triángulo, bueno, el zoom se me ha pasado un poco, ¿no? A ver aquí. No, esto es otra cosa. Vale, lo estáis viendo bien, no hace falta que os haga zoom. Esto es una especie de triángulo con un circulito que podría recordar a una especie de carro, ¿vale? Ya sabéis que el teaser que nos ha puesto Riddler era sobre un Pokémon con forma de perro que tira un carro, algo así. Esto cuadra muchísimo, hermanos. Esto podría ser perfectamente, perfectamente el carro del Pokémon con ruedas, y esto, en vez de una tela de araña, una especie de portal temporal, un ultraumbral, algo de ese estilo para viajar en el tiempo. A mí, hermanos, cuando he visto esto se han puesto los pedacillos duros y he dicho, esto puede ser perfectamente, hermanos, perfectamente. Y la gente ha ido más allá. Se han fijado en este bichito que hay aquí. A ver, a mí esto, la verdad es que, como si me pintas aquí un melocotón, o sea, no veo nada. Pero esto sí que es cierto que si lo giras y te das cuenta de que tiene forma de bicho, ¿no? Es como un bichito. Es como un bichito. Y tenemos el carro, el bichito y el umbral. Podría ser, podría ser perfectamente. A ver, también puede ser una fumada espectacular. Pero, ojo, y si sí, y si sí, pues ahí está. Seguimos. Y la gente ha ido más allá aún. Se ha dado cuenta de que el escudo de Pokémon Púrpura podría ser como un oso, ¿no? Si os fijáis, el diseño es como si fuera un oso. Y la verdad es que yo no me había percatado, pero lo parece aquí como los ojos, las orejas... No sé, brutal. O sea, yo te juro que cuando veo esto me lo creo, tío. Es que me lo creo. Yo lo estoy viendo, lo estoy visualizando, hermanos. Pero no solo eso. Seguimos con más pistas hacia viajes en el tiempo. Nuestro amigo Riddler, allá por enero, nos dio una pista para abril. Que la verdad es que no entiendo muy bien, con tanta antelación. Donde hablaba, y que no se ha resuelto, por cierto, hablaba de este personaje. Que, como ya sabéis, está relacionado con los viajes en el tiempo. Es un personaje que apareció, si no me equivoco, en blanco y negro. Fue la primera vez. Bueno, en varios juegos ha aparecido. De hecho, creo que en Sol y Luna también. Y que está relacionado con viajes en el tiempo. Algo así como un personaje que está desubicado, que no sabe muy bien qué le ha pasado. Y esto, ¿qué queréis que os diga? Más tema de viajes en el tiempo. En Pokémon Leyendas Arceus, si recordáis, hay un personaje que también está relacionado con los viajes en el tiempo. Que no tengo aquí una imagen, pero es el que tiene el casquito y que se supone que, pues es igual que tú, viene del futuro. Algo extraño. Hermanos, Game Freak no para de mandarnos señales y cada vez están más claras que tienen que ver con viajes en el tiempo. Y por último, no podía dejar de comentar el tema de los logos. Que ya lo hemos dicho varias veces, pero es que los logos transmiten justamente esta idea del pasado y del futuro. De escarlata con una fuente antigua que transmite nostalgia, tradición. Con una trama también, pues eso, tirando a vintage. Y luego, púrpura, con linealidad, con algo futurista, con estrellas. Chicos, o sea, yo no sé qué más decir, pero es que todo nos lleva a lo mismo. El tema de los viajes en el tiempo está por todos lados. Y mi apuesta es que todo, e incluso el teaser que Riddler nos ha dicho que Game Freak mismo nos lo está dando, es también relacionado con el tiempo. Es un reloj, me cago en San Pito Pato, o sea, es que no puede ser otra cosa. O sea, viajes en el tiempo, para mí, pondría la mano en el fuego. Y nada más, compañeros. Espero que os estén gustando todos estos vídeos. Estamos dando mucha información, mucho salseo, mucha teoría. Es una pasada, yo me lo estoy pasando fenomenal. Y nada, dejad un super like, apretad ese botón como si lo viera un mañana. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!